Bueno, ella todas las mañanas se iba a ayudarnos a trabajar y al ver que no llegaba, que yo la estaba esperando para irme a trabajar, porque siempre yo la esperaba, para irme a trabajar después que ella llegara y al ver que no llegaba, nosotros la llamamos y la llamamos y la llamamos y no contestaba. Después la hija le contestó y la fue llamada y la vio morada y dijo que la vio llamada, que estaba muerta, queremos que hagan justicia, hay que la policía haga justicia, que la muerte de mi hermana no se quede así, ella era inocente, una niña, ay tan linda ella, si alguien lo ve por favor que nos diga donde está, se llama Giovanni Bañez, le dicen el pollo, queremos que se haga justicia, porque ella no merecía morir así, me la horcó a mi hermana linda, me la horcó en la madrugada cuando estaba durmiendo, ay, ay mi niña, ay mi hermana. ¿Su hermana y su pareja sentimental habían tenido inconvenientes pasados o algo que...? Ellos habían peleado hace 15 días y nosotros le alquilamos un apartamento a ella para que se quedara viviendo con nosotros, pero ella no quiso, ella no quiso porque la hija no quería irse para allá, y ahora mira lo que pasó, ay mi hermana. ¿Qué les han dicho las autoridades sobre todo? No nos han dicho nada, nada, no se han manifestado absolutamente nada, por eso queremos que se haga justicia, que lo busquen, que averigüen, de pronto los familiares saben donde se encuentra él, ay Dios mío. La primera persona que la encuentre ahí es tú, mi sobrina, mi niña, ¿cómo se supone que la encuentre? ¿Cómo? ¿Estaba amarrada del cuello? No. ¿De la horcada? De la horcada, ella murió oficiada. ¿Y ella estaba acostada? Acostadita, con su sábana, como si estuviera durmiendo.